Bueno, tosiéndole en la cara a otra persona y hasta con golpes, así reaccionó este hombre que se rehusó a usar mascarilla dentro de un 7-Eleven en Miami Beach. Como vieron y escucharon, el hecho fue grabado. Yusnavi Rodríguez tiene las imágenes y habló con la víctima. Yusnavi, ¿qué te dijo? ¿Cómo comenzó este asunto? La víctima estaba indignada. Daisy Fausto, buenas noches. Él reconoce que estaba vacunado, que está vacunado completamente. Sin embargo, se sintió con temor de que esto pudiera afectar a otras personas con el COVID-19. Este es uno de los hechos, el más reciente de los que ha ocurrido aquí en la Florida, donde personas se niegan a usar la mascarilla y, bueno, pues, pelean por sus derechos. Este cliente se negó a ponerse la mascarilla dentro de una tienda 7-Eleven en Miami Beach. La empleada llamó al 911 cuando este se rehusó a salir del establecimiento. El hombre que grababa le pedía lo mismo. Al parecer, esto no le gustó nada al individuo, quien dijo que tenía COVID y empezó a toser. El uso de la mascarilla todavía es obligatorio en los negocios de Miami-Dade. Y este 7-Eleven en Alton Road lo dejó muy claro con cinco letreros que imponen el uso de la mascarilla y distancia social. Sin embargo, los empleados del negocio le despacharon la mercancía y cuando se iba... Aparentemente golpeó a la persona que grababa. Me dio un puñetazo en el brazo. Mi teléfono cayó al suelo. Luego salió detrás de él, grabó la matrícula del vehículo y llamó a la policía. Espero que esto envíe un mensaje. No hay necesidad de ser violento. Él podía solo haberse ido de la tienda. Si tú quieres imponer tus propias reglas y no quieres definitivamente hacer uso de la mascarilla o cualquier otra medida, también es válido. Quédate en tu casa porque para nadie es un secreto que en este país, a través del Internet, puedes resolverlo todo. Pero este no ha sido el único caso en la Florida. En Jacksonville, una mujer fue sentenciada a 30 días de cárcel por toserle en la cara a otra persona. A pesar de que tenemos meses en pandemia, todavía no se termina de entender. Entonces, desde un punto de vista solidario, sería bueno pensar que a lo mejor te puedes sentir el menos vulnerable posible, pero la persona que está al lado tuyo tal vez sea la más vulnerable. Y también en Miami Beach, esta persona gritando que estaban violando sus derechos al no dejarla entrar a un Publix por faltar la máscara. En lugar de sensibilizarse o de concienciarse con lo que está pasando, lo que hace es burlarse de alguna manera u otra y respetar aún más a la persona, tosiendo y escupiéndole en la cara. Bueno, sobre el caso de hoy, la policía realizó un informe y están intentando identificar a este sujeto. Cabe destacar que en caso de ser identificado podría enfrentar cargos de agresión simple. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo 51.